Para los pueblos originarios son bienes comunes porque garantizan la vida. Eso mismo, ellos tienen otra mirada sobre lo que es el territorio, sobre lo que es el extractivismo, bien como lo dice el título de estas jornadas que van a estar llevando a cabo, territorio-extractivismo. Pero también, ¿cómo nos concebimos como comunidad? Que no debería de estar mucho nuestra manera simbólica de cómo nos concebimos nosotros a cómo lo hacen los mapuches. Sí, yo creo que también no existe esa diferencia. Somos todos hermanos dentro de nuestra madre tierra. Y Isabel es una referente, como dijo acá Pía, de lucha y también de familia. Ella es madre de familia, tiene sus hijos, hijas, comparte con la comunidad. Trabaja la tierra, igual que cualquier persona, digamos, igual que nosotras acá. Entonces, desde ese lugar queremos darle también la importancia del diálogo con ella que se va a realizar mañana. Porque creemos que las mujeres tenemos el poder de transformar y cambiar y tenemos una conexión especial con nuestra madre tierra. Y no solo con eso, sino también con la capacidad de acción y de salir a defender la vida. Que bueno, bien vimos el ejemplo cuando fue todo el caso de EFA Matina, lo vemos ahora también con Onogasta. El rol que toman las mujeres y las agrupaciones de mujeres cuando tienen que defender esos recursos de las formas en las que se quieren hacer ciertas extracciones de estos recursos naturales. Sí, por eso una de las cosas que pensamos cuando organizamos la actividad fue lo de la construcción de comunidad. La construcción de comunidad como resistencia es lo que vos decías recién, ¿no? O sea, son los lazos que construimos en el territorio, sobre todo entre las mujeres, porque bueno, nos está tocando también cumplir este rol, esta función de salir a defender los bienes que garantizan la vida. Ya sea el cuidado del agua, ¿no? Acá en EFA Matina, en todo el valle, empezar a conocer ese cerro, de dónde viene el agua, cuáles son las fuentes. Entonces, cómo si llueve en EFA Matina nos alegramos, porque sabemos que eso garantiza agua para nuestra población, para el cultivo. Y bueno, y encontrarnos entre nosotras, las que sentimos que tenemos que estar cumpliendo ese rol de defender cada una de su lugar, porque algunas somos docentes, otras somos amas de casa, otras somos comunicadoras, digamos. Cada una de su lugar está defendiendo. También, digamos, nos venimos encontrando con organizaciones de mujeres que también van a participar de la actividad, como la organización Pelimercado. Y creemos que es muy importante también desde estos nuevos feminismos, tal vez feminismos que siempre estuvieron, que hoy son llamados. O emergentes, más bien, sí. O emergentes, o un feminismo, o los feminismos comunitarios, para ser plurales, que también están defendiendo la vida, ¿no? La vida tanto de los niños, de las niñas, niñas, que están ahí, las madres muy atentas a los casos de abuso, digamos. Son muchas las luchas, pero el punto común es que las mujeres somos las que estamos cumpliendo ese rol de la denuncia, de ocupar el espacio público, de interpelar al Estado, ¿no? De marcar y descrachar a los responsables, a los culpables y de pedir justicia. También habían traído, para la noche de hoy, una serie de fotografías. Me gustaría que podamos revisar un poquito, para quienes nos están viendo, a través del canal 906 del ViuTV, que se ve para toda la provincia de La Rioja. Y, bueno, para quienes nos están escuchando, vamos a ir comentando un poquito de qué se trata. Este, bueno, uno de los murales más lindos del centro de nuestra ciudad, que queda por calle San Martín. Sí, ese mural partió desde los vecinos y vecinas, y, bueno, como lo observan, tiene color, está ahí muy bien fijado. Yo, la frase que dice, ni minería ni parque nacional, porque eso es lo que apuntamos, ¿no?, desde nuestro pueblo, desde nuestra comunidad, el parque nacional sabemos que no es una salida positiva ni algo que beneficie a la población. Es una manera lenta de despojo, de apropiarse, de violentarnos a nosotros como comunidad y como nuestro lugar. Y sabemos que el FAMATINA es la vida para todos, desde la tierra, desde el agua, desde todo lo que hacemos viene desde ahí. También otra particularidad de ese cartel es que la charla de mañana se va a estar brindando justo al frente en La Bancaria. En el salón de La Bancaria, sí, en San Martín 147, creo. Así que, bueno, ahí los esperamos, los esperamos para que vengan a compartir. Y, bueno, como les contaba Sole, las imágenes que están pasando son algunos murales distribuidos en toda la ciudad de Chilecito, incluso en la localidad de Huanchín, también en el distrito de Huanchín. Murales que realizamos con niñes, con mujeres, sobre todo, y donde debatimos entre todas lo que queremos plasmar en esos murales, esta foto es de Huanchín. El agua es del pueblo, no de las empresas, y fue una consigna planteada por las personas que viven allí, en ese distrito, que sufren la concentración del agua, no desde ahora, sino desde siempre, por parte de los grandes terratenientes de Huanchín. Y el grupo que, bueno, que está haciendo todas estas actividades, traccionando todas las actividades, se llama Defensoras del Agua Alfamatina, somos un grupo de mujeres, y, bueno, hemos comenzado a trabajar fuertemente este año, pero en realidad todas nos conocíamos ya de la lucha alfamatina. Uno de los, volviendo al mural anterior, una imagen, la parte que decía que hay los chicos mismos de ahí que van a la escuela, quisieron pintar un tractor con la palabra glifosato, porque también, charlando mucho allá con el tema de los vecinos y las vecinas, y también con los mismos chicos que van a la escuela, están rodeados de las fincas. Y qué importante que lo digas, porque siempre que se habla de glifosato, el imaginario popular, uno piensa, bueno, la pampa argentina, Entre Ríos, Santa Fe, y no dimensiona que acá también en nuestra propia producción local, nos están llenando también con agrotóxicos, y uno se da cuenta en el momento en el que ve ciertas rutas, ciertos sectores donde no crece nada, no crece ninguna yerba, ni yerba mala, ni yerba buena, ni nada, porque eso sí está siendo afectado con ciertos herbicidas y agrotóxicos. Sí, sí, los mismos, las maestras, los mismos chicos, nos comentaron que ellos no pueden respirar cuando realizan las fumigaciones en las fincas allá. Entonces, bueno, también un poco reflejar eso y que salió de los mismos vecinos y vecinas, los mismos compañeros de allá de Guanchín. Sí, y que refleja, me parece, también esto que planteamos con el extractivismo. Nosotros cuando nombramos al extractivismo, lo que estamos nombrando es este sistema económico de acumulación, este sistema que está haciendo riquezas con la vida, ¿no? Entonces, bueno, pensamos esto, ¿no? Bueno, en el caso de Guanchín, el tema de los agrotóxicos es muy grave porque se manipula, quienes trabajan muchas veces con agroquímicos, el famoso matayullo, ¿no? El gifosato, lo manipulan muchas veces sin las normas de seguridad y ven afectada su salud, incluso la salud de sus descendientes. Entonces, muy grave, muy grave la desinformación, la subestimación de esos productos y cómo eso también contamina el agua y la tierra porque muchas veces las fumigaciones se hacen y están los tanques abiertos o las sistemas abiertas de quienes acumulamos agua y eso lo tomas y, bueno. Y se hace también sin que el mismo obrero, sin que la misma persona que se lo esté aplicando tenga los recaudos que requiere para que eso no le afecte. Tal cual, tal cual. Eso es lo más grave porque tiene que estar informado del tipo de producto que está manejando y que, bueno, y que además esto, digamos, no es plata que queda en el pueblo, ¿no? Digo, es un sistema, cuando hablamos del extractivismo también hablamos de esto, de un sistema que concentra la tierra, que la pone a disposición de los precios o del capital internacional, como en el caso de la nuez en el distrito de Huanchín, muy fuerte y que se motorizan un montón de recursos, un esfuerzo de la tierra, de la producción para poder tener esa cantidad de nueces y la verdad que el impacto para la comunidad, hay mucha gente, sí, que trabaja de eso, pero el impacto de la comunidad muchas veces no es el esperado o también tenemos este salto de enfermedades producidas por el uso, el mal uso de los productos. Porque para eso también es importante lo que van a realizar este viernes y este sábado y volver a pensar de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo y cuántas formas hay de considerarlo. Puede ser sustentable o puede ser totalmente escalofriante como lo está haciendo en las últimas décadas y donde vemos ya estallidos sociales en contra de eso. Porque extractivismo no es solo el recurso natural sino también de la energía y de la fuerza de trabajo que la misma comunidad le pone encima. Sí, lamentablemente las grandes empresas, los gobiernos transnacionales apuntan no solamente a Argentina, hablamos de toda Latinoamérica que está sufriendo y está siendo avasallada y llevada por delante por las cuestiones de apropiarse de nuestros recursos naturales. Y acá en nuestra Argentina el principal recurso y el más importante me parece que es el agua. Y vienen por eso. Pero también esto que vamos a presentar mañana es también un modo de hacer ver que como están sucediendo estas cosas a la vez nosotros tenemos y nos conectamos y nos entrelazamos para seguir tejiendo y fortalecemos nuestras resistencias. Y muchas veces las mujeres somos las que llevamos adelante ese papel. Bien, también teníamos otro segmento de fotografía ya sí más específico si no recuerdo mal ya son bien del personaje que vamos a estar recibiendo acá en Chilecito son de Isabel Huala las fotos en blanco y negro. Sí, bueno Isabel como decía Sole es una persona muy interesante para escuchar una mujer que es muy humilde que tiene una historia muy interesante de lucha que además da testimonio digamos como vos decías voces invisibilizadas tenemos tal vez el relato de la nata el relato de los mapuches como terroristas que es un relato que es muy servil muy funcional a las corporaciones justamente para quitarle las tierras y por eso nos parece muy importante visibilizar la voz de Isabel Isabel tiene un hijo preso extraditado en Chile que es Facundo Jones Huala acusado también por el Estado chileno como terrorista Isabel tiene otro hijo que es Fausto Jones Huala que estuvo junto con Rafael Nahuel en lo que fue la represión en el Parque Nacional del Lago Mascardi y bueno y es sufre el hostigamiento la persecución de las fuerzas represivas del Estado y aún así es una mujer que brinda su testimonio de lucha con mucha humildad y con mucha paz ella transmite mucha paz incluso cuando está siendo violentada cuando su familia está siendo perseguida de hecho hay uno de los testigos que estuvo con Fausto que se llama Lautaro González que hoy está clandestino porque es uno de los testigos claves en la causa de Rafael Nahuel y tiene miedo teme por su vida entonces es una situación muy delicada la que están viviendo nuestros pueblos originarios Argentina tiene y adhiere a todas las convenciones internacionales de protección de los pueblos originarios y estamos viendo la verdad políticas de exclusión políticas de marginación y clase de exterminio de los pueblos porque no solo vemos la Patagonia vemos el problema de los huichis vemos el problema de los guaraníes en todos lados están sufriendo y padeciendo digamos con estas políticas que son de concentración de la tierra y para los pueblos originarios sin caer mucho en el romanticismo porque tal vez uno lo repite pero la tierra es todo el territorio el territorio ya nombra la vida nombra todos los bienes comunes y desde ahí es que sobre todo para la cosmogonía mapuche que ellos tienen su lengua el mapungungum no sé si lo pronuncio bien perdón que es el idioma de la tierra o sea ya desde como nombran su propia lengua están nombrando esa misma cosmogonía de la que ellos viven ellos les rinden mucho atributo al territorio a la tierra a los recursos y a esto de que es una convivencia y no solamente algo de lo que yo extraigo tal cual tal cual es una cosmogonía digamos donde los hombres las mujeres somos parte de la tierra ¿no? entonces cuando ellos nombran esta mapu que es la tierra están nombrando todo tipo de vida ¿no? los animales el éter están nombrando los elementos el fuego el aire o sea es una cosmogonía que uno a veces bueno obviamente no casualmente no la conocemos pero si tal vez a través de estos testimonios podemos recuperar algunas de esas ideas y fíjate vos que lo que está pasando a nivel mundial ¿no? es que los lugares más ricos en biodiversidad son los lugares en los cuales habitan no hay pueblos originarios veamos el Amazonas en Brasil allí donde el extractivismo el capitalismo el colonialismo no han logrado entrar con fuerza son los lugares que están siendo los pulmones de nuestro planeta entonces hay algo que nos tenemos que preguntar ¿no? hay un extractivismo que como vos decís es social también nos tenemos que preguntar realmente a donde vamos cuando pensamos que todo es dinero ¿no? y también preguntarnos en esto porque el pueblo mapuche históricamente y desde la colonización ha sido un pueblo que ha tenido que resistir de diferentes maneras y con diferentes levantamientos ahora con lo que está pasando de Chile es muy difícil no hacer un paralelismo con lo que ha pasado con los araucanos que bueno son de herencia mapuche y el líder lautaro en su época que es muy similar a la lucha que están teniendo ahora y en un espacio de casi 250 años de historia si si hablemos de que todos los pueblos originarios son naciones anteriores exactamente entonces tienen un conocimiento y una conexión es como vuelvo me concuerdo con lo que dijiste Pia que ellos vienen tienen algo tan especial que siguen manteniendo toda la biodiversidad la protección por eso es tan importante sus lugares por eso los defienden de una manera tan acérrima ellos hacen sus agradecimientos sus ofrendas dentro de sus territorios por eso son tan importantes para ellos que no son no se tienen en cuenta ni siquiera por ley aunque supuestamente se los ampara son todos violentados simplemente lo que comentaba con respecto a Chile me parece muy interesante porque una de las reivindicaciones del pueblo chileno es reivindicarse como pueblo araucano mapuche tienen alto índice de la población de descendencia mapuche y me parece que los estados nación sobre todo en América Latina se han conformado negando esa descendencia nos pasa a nosotros también aquí que nos reconocemos de ahí tajacanes o no pero que no todos vinimos en los barcos y todo lo que ya existía acá los pueblos preexistentes son pueblos muy valiosos muy valiosos y que realmente tendríamos que recuperar esos saberes de cómo vivían ¿no? cómo vivían de una forma totalmente diferente a cómo estamos viviendo nosotros sin ningún tipo de cuidado de recaudo de cuidado de la vida así que bueno así como podemos tratamos de también establecer esas estrategias de comunidad y sobre todo de mujeres así que bueno la actividad de mañana totalmente abierta a todos a todas es libre gratuita y bueno nos esperamos porque va a ser una muy buena oportunidad para discutir esto que vos planteas ¿no? cosas que están pasando en Bolivia en Chile que están pasando aquí en Argentina y con una referente muy interesante repetimos este lugar y hora por favor sí bueno mañana viernes a las 20 horas en el salón de la bancaria en calle 19 de febrero no San Martín San Martín somos chilesiteños no sabemos 147 San Martín 147 si se pierden está justo frente al mural por el agua famatina ni minería ni parque nacional yo tampoco sabía que era San Martín 147 soy muy chilesiteña por suerte así que bueno quedan todos invitados la verdad es imperdible tener la palabra de una referente como Isabel Wala pero también discutir acerca tanto del rol de la mujer en un tema tan actual del territorio y el extractivismo les agradezco muchísimo por venir el día de hoy la mejor de las suertes para mañana seguramente allí nos encontraremos muchísimas gracias a vos al medio por el espacio y por esta nota tan agradable donde uno se siente muy cómodo para conversar gracias gracias por estar ahí también aportando la manera de estar dentro del proyecto también bueno estuvimos conversando con Pia Silvia y Soledad Moreta que estaban invitando para lo que va a ser el día de mañana Mujeres, Territorio y Extractivismo Isabel Wala en Chilecito esperamos que sea muy bien recibida y que podamos contar con ella en muchas otras ocasiones nosotros nos vamos despidiendo de lo que fue el CNC Noticias del día de hoy hicimos este programa Iván Vilde en la consola de operaciones Edito Ortiz en la producción general y quien les habla Tamara Ormeño nos reencontramos mañana de 19 a 21 horas por estar del otro lado muchísimas gracias muy buenas